Así es, ¿qué tal? Muy buenas noches. Esta noche se intensifica la búsqueda para dar con la esposa de Iván Hernández, quien se suicidó y dejó una carta que, según familiares, pudiera indicar que el fallecido la mató. Pues no sé, o sea, todos mis hermanos, el que está aquí conmigo, piensa que, pues a lo mejor este canijo se la llevó por delante. Marisela Fabián Hernández, de 38 años de edad, está desaparecida desde el pasado domingo. Su familia no hizo un reporte policial inmediatamente porque, según ellos, ya había hecho esto en varias ocasiones, dado a que tenía problemas matrimoniales. Sin embargo, nunca perdió la comunicación con sus cuatro hijos. Mi papá y mi mamá tenían problemas en la relación. Mi mamá empezó a ver a otro hombre y creo que mi papá se enteró. Al inicio se sospechaba que ella se encontraba con su nueva pareja en Albany, Nueva York. Sin embargo, según su hermano, de la desaparecida, las autoridades descartaron esa posibilidad. Marisela tampoco se ha reportado a trabajar, su teléfono está apagado y su auto aún se encuentra en la cochera, donde su esposo, Iván Hernández, se quitó la vida. Que hable, por favor, que esté bien. Habla, Marisela. Te lo pido con todo mi corazón. Hazlo por tus hijos. Cualquier cosa que, por favor, nos ayude a encontrarla porque es muy importante que venga. Lo que hace aún más trágico esta situación es que uno de los cuatro hijos de esta pareja cumple 14 años el día de hoy. Lamentablemente no podrá celebrar sin su padre ni su madre. Por el momento es todo mi informe desde la ciudad de Pomona, Giovanni Rivera Huerta, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.